Con masiva participación de la comunidad educativa del Instituto Universitario de La Paz, se desarrolló con éxito el seminario denominado Maestro, Pedagogía y Arte, en aras de fortalecer estrategias que permitan dinamizar el ejercicio educativo en arte y cultura en esta región del Oriente Colombiano. Generar un espacio de intercambio académico con el objetivo de discutir temas relacionados con la educación, con el conocimiento, el aprendizaje artístico, realmente aquí no para, aquí continúa todo un proceso formativo de fundamentación y de encuentro de saberes. La jornada pedagógica que tuvo momentos teóricos y prácticos contó con la participación de ponentes expertos en el tema. Nosotros venimos a mirar como de los proyectos de aula se puede desarrollar procesos de creación, o sea como podemos desarrollar la creatividad con los estudiantes a partir de procesos disciplinarios que se desarrollan en la investigación. Lo que he hecho es una reflexión crítica que es eso de la educación artística que va más allá de las disciplinas del arte, cuando hablo de las disciplinas del arte me refiero más allá de la danza, más allá del teatro, más allá de la música. Los estudiantes de licenciatura en artes opinaron acerca de estos espacios de formación que de acuerdo con la escuela contribuyen al fortalecimiento de la certificación de alta calidad con la que cuenta este programa de pregrado. Es seguir ganando escenarios para fortalecer el quehacer artístico, o sea que no sea solamente el tema de hacer y hacer y hacer, sino cómo pensar, cómo enseñar, cuál es el papel del arte y la educación artística en nuestros colegios y que además, cómo nuestros estudiantes profesionales empiezan a tener unas posibilidades de empleabilidad y reconocimiento en el sector educativo de Barranca Bermeja. El seminario que llegó en esta oportunidad a su versión número 6 se realizó en el Auditorio del Centro Santa Lucía.